Vale, vamos a conseguir Vamos a pillar todo y al menos Tenemos un 2% de avance en este stream Y hemos matado un boss Yo que se, después de estar 3 horas perdido Ah, pues yo que se Me he encontrado, soy gilipollas y estoy cieguísimo Pero me he encontrado Vale, entonces no se si por ahí estoy Yendo o volviendo Sé que me estoy dejando caminos por atrás Pero Vamos a checar nuestra sexta, ¿no? Hemos matado el boss a la primera No, no estoy volviendo ¿Hay enemigos aquí? Vamos a tener ya Un cuarto del mapa Del total, del tatol Del juego explorado Que aquí se dice tatol The Sunless Way 24% del mapa Cojonudo Entonces, me estoy dejando caminos por atrás Y me estoy dejando aquí En esta cruz Tengo tres caminos más Me estoy dejando aquí un camino izquierda ¿Sí o no? Sí, me estoy dejando un camino izquierda Me he ido directamente al del boss Y voy a investigar por aquí Voy a investigar primero por aquí De hecho, a ver con qué está Estoy yendo derecha Vale A ver con qué está cerrado esto Por si luego pillo el sello Que sea Llave hier O llave hierro Estará Estará Acortado Necesito llave de plata Necesito Arroz No sé qué Y llave de hierro Vale, vamos a la izquierda Y en la izquierda cinemática No Otra puerta cerrada Zombies Voy a saltarme los zombies Llave de hierro Llave de hierro No se puede abrir de este lado Ok Me pondrá sellado Llave de hierro Iron key No debería saltarme a los enemigos Pero es que quiero explorar Llave de plata Otra vez Esta es la segunda puerta Con la que puedo abrir Con una llave de plata Vulcan lands Ojo Es un mago Lento No sé yo cómo iba de vida Después del boss Igual estoy muerto Vale, tengo bastante Dos puertas con llave de plata Una puerta con llave de hierro Una puerta con rod Earthquake's mark Las demás están selladas Por el otro lado Aquí no hay más puertas Según el mapa Ok Todo esto debería ser Mínimo un 1% Extra De investigación Pero vamos a checar Las dos puertas Que me quedan Porque por estas No podía continuar Por aquí Debería poder Y por la de atrás A la izquierda También Vale Vale, esto va a ser Otra llave de plata Quizá Eso es un mago Pero Llave de hierro Espera He vuelto a investigar Lo mismo Aquablast He vuelto a investigar Lo mismo Por la perspectiva O estoy en la otra zona Muy rápido ¿Cómo voy de vida? Vale, puedo ir sin curarme Muy lento Ya no Mínimo un 1% más Tengo ya Así que hemos pasado El 22 al 25% Más un boss Hubiera Si hubiera pillado Directamente el camino Por el que fuéramos a continuar Hubiera pillado un 30% Igual sí Pero al menos He pillado algo Vale, por aquí se puede Todavía me estoy dejando Un camino por atrás Por aquí se puede Y esto va a ser El camino principal Ojo Se ha quitado la música Y tarda mucho en cargar Ya sabéis lo que es esto ¿Será otro boss Detrás de un boss? No Es cambio de zona ¿Nieve? No Son copos ¿Va a recordar el pasado o algo? ¿Los va? ¿Boss? Si es un boss detrás de un boss Me cago en todo No Es la pava esta La La compa del otro Que no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Que lo vimos el otro día Y ya no me acuerdo el nombre Tío Bien ¿Conseguiste abrirla? No El conjuro es muy bueno ¿Qué hay de ti? Es solo un taller de armas Hablo de tus hombres ¿Cuántos has perdido? Me he cargado a todo el mundo Ah, te refieres a la batalla La ciudad es nuestra Solo ha muerto uno diario ¿Uno diario? ¿What? Yo me he cargado a todo el mundo ¿Cuántos fueron? Tres Quizá cuatro Perdimos contacto con algunos Los hablamos mejor Cuando todo esto se enfríe Pues yo he visto un montón De soldados zombie Pero bueno Esto es un flashback Del pasado Supongo Son un taller de armas Solo Con lo importante Que son aquí los talleres Los muertos caminan En grupos Al caer la noche Lo sé Se nota más Cuando sube la marea ¿Peleas de forma distinta Por eso? No es eso Yo Ningún entrenamiento Nos prepara para esto No pierdas el valor Samanza La guerra cambia Pero debemos seguir Controla tus miedos Era Hildenberg Juego algo así ¿no? O Gildenberg Juego algo así No me acuerdo el nombre de este A menos que quieras Que te controlen Romeo What the fuck No, pero se llamaba Gildenberg Juego algo así He empezado este juego Hace también poquito Yo es la primera vez Que lo juego La primera vez que lo juego Sidney agrupa sus fuerzas Para atacar nuestra incursión E invoca muertos Para repelernos Han sido invocados Pero no los controla Pronto la barrera Que mantiene a los demonios De Leamonde caerá Hay que detenerlo Así es Comandante Nessa Tienes la idea Ahora ve Y llévala a cabo ¿Qué te aflija ese manzo? ¿Qué piensas hacer Sidney? Conjurando un mal Más allá de su control Ha llenado un cáliz de veneno Y lo saborea No pienses en él Samanza Y el otro pegando a la oreja Pero sigue desafiando El orden natural Ojo Orden natural Toma hostia Fue él Esa riskbreaker lo ha hecho ¿El qué? Maldito Oh O sea Está Él sabe que Estamos viendo esto O sea Ashley tiene Ya Ya está Durante todo el juego Recordando Sus propias habilidades Y le duele Había poseído A la Samanza El síntoma Me recuerda Al caso 72 Creo O sea Tiene el poder De poseer A distancia La gente O algo así Ver las cositas Y el otro Se ha dado cuenta Le ha metido una hostia Para Sacar al riskbreaker De dentro Y que no Es pie Tó fuerte Hacerse con otros ojos Y oídos Es clarividencia ¿No es así? El pavo este No recuerda una mierda De cosas O bueno No sé Todos estamos en armonía Con cierto ritmo Algunos encuentran el ritmo Al saltar por la borda No eres una de las hojas Ni un hombre de Sidney ¿Entonces? El buen clarividente Sabe unirse a quien sea Sin importar el ritmo Tú no Yo soy Rosecrans Soy un riskbreaker Como tú ¿Qué dices? El gran Steward Leset Me envió para asistirte Seremos compañeros Ojo Un compa Por fin Más allá de Melrose Que la trincaron Nada más Empezar el juego Debes saber Que los riskbreaker Trabajan solos O sea Que es Una trampa O algo Y un cambio de plan Esa media misión Es impensable Ashley No sabes nada Nada sobre Leamont A Mullencamp Sidney Nada de nada Cierto Porque no me estoy enterando De A ver Me estoy enterando Del juego Pero Me ha costado Me ha costado bastante ¿Y tú sí? Pues cuéntame Si sabes Por supuesto Eres el único Que no sabe aún nada Pues cuéntamelo todo Cabrón Venga El VKP y el parlamento Si que saben Saben mucho Acerca del poder oscuro Y de los muertos Que caminan Lo han mantenido En secreto Continúo Exactamente Rájamelo Todo No creíamos Que fueras inmediatamente De la mansión A Leamont Así que me enviaron A ayudarte Soy mucho mejor En combate Con nuestra amiga Inquisidora Quien admite Tener menos experiencia Dices que los VKP Sabían Lo del poder oscuro Así es Fui asignado Para la investigación Cuéntame Todo Ya Antes de que venga alguien Y nos interrumpa Que es lo que va a pasar Seguro Para quien no me entera De la historia ¿Acaso sabías Que Leamonde Es una fuente? ¿Qué? Un poder crece en ella Como en ti Que has podido Que has sido tocado Con agua oscura No tienes que sentirlo O entenderlo Pero está ahí Haciendo que seas Algo más Que un mero mortal No hay poder Sin oscuridad Hasta ahora Ese poder que tienes No sabes Controlarlo Además El parlamento Levantó una barrera Alrededor de la ciudad Para que la oscuridad Estuviese Estiviese Ahí Un pequeño error Segura Era Leamont Sin embargo Algo le une Con la oscuridad Por eso Es la ciudad oscura De la antigua Kildean Sacerdote De los Murenkamp Solo necesita Ser alimentado Y ellos Vinieron a satisfacerle Esto Nos están dando Aquí las cositas Para enterarnos Y para continuar Con la historia Bien Alimentarlo ¿No? Si El gran terremoto De hace 25 años Acumuló en el almacén De la ciudad Los cuerpos Y eso es lo que va a interrumpirle De contarnos el resto No Los arrances gritan Y tienen hambre Una batalla así Solo traería oscuridad ¿No? Y tú eres El que traerá Esa victoria Al parlamento Ruskran ¿Qué dices? Tus palabras No tienen sentido Por favor amigo Solo digo la verdad Créeme No, no sé Aún no tienes evidencias Porque las debes buscar tú Ah, claro Te dejo Hasta la próxima Deja la ciudad Antes de la noche Si aprecias tu vida Si vas a entrar en el bosque Sigue los copos de nieve Se sienten atraídos Por la oscuridad Ok Ah Vale Nos han puesto Un poco más en situación De que coño Estamos haciendo aquí Ah Vale Y un poco Acerca del misterioso Sidney Y su wea Misteriosa De misterios Vamos a guardar aquí Pero 25% Y Ah No se va a acabar la cosa aquí Porque antes de continuar El bosque Yo me estoy dejando un camino Y ahora sé Que no va a ser el principal O sea que sé Que me estoy dejando Algún cofresillo O alguna cosa 25% Del juego O sea tenemos Oficialmente Un cuarto Del mapa Explorado Lo cual está de puta madre Necesitamos Llaves de hierro Llaves de plata Sello earthquake Y Roth No se que pollas Estaba por aquí Creo Roth No se que pollas Llave de hierro Llave de plata Espero que sea Una sola llave de hierro Para las dos puertas Y una sola llave de plata Para las dos puertas Si no Va a ser una jodienda No es por aquí ¿Dónde está la puerta Que me estaba dejando? Ya que estábamos Investiendo todos los camiones Posibles antes de avanzar A la que parece La zona La siguiente zona Esta zona ha sido Muy lightning bolt Ojo Esta zona ha sido Muy corta Está el cangrejo Ahí en un par de puertas Lo he matado Bastante rapidito A la primera Ojo que me muero Lo he matado Bastante rapidito A la primera Y nos han quitado La zona Falta de Conseguir todas las llaves Que me faltan Para abrir las zonas Que estaban cerradas Y que lo siguen estando Porque no tengo las llaves Vamos a poner unos ahí a tope Vamos a secar esa puerta Y para el bosque Vamos a continuar A dar una brilla más Y en Youtube Probablemente Esto ya sea Varios capítulos más adelante Pero habréis visto Un corte de tres horas Porque me he perdido Habréis visto muy poco De esas tres horas Pero muy poco Nada más que los dos cofres Que he pillado Y ya está Vale Esta zona nueva Y está cerrada Con otra llave Así que No me van a dejar Continuar por aquí Está cerrada Con llave Plata Otra puerta Con la llave plata Era esta puerta ¿Verdad? Voy a acuerderme Por si acaso No que me meta un crítica Y me mate Vamos a ver Y si en el bosque Puedo explorarlo Bien fuerte Vale Si era esto Lo que me faltaba Ahora es Por aquí Me voy a curar Debería matar a todos Estos por los drops Porque necesito drops Pero últimamente Estoy matando Los vuestros a la primera Desde que he aprendido A jugar Porque he aprendido A jugar un poquito No del todo Pero he aprendido Que ir a saco Me gana los combates Vas a puto salco Haces combo 15 Combo 16 Empiezas a tirar Crinson Pace Con un puto cabronazo Y los Crinson Paints Te hacen el puto trabajo Así que Esto es un 26% Casi seguro Si puedo acabar Con un 30% Ya es una fumada No creo que con un 30% Ni de coña Vale Voy a volver a guardar Aunque pierda algo de tiempo Solo para que se quede Esas habitaciones Pero la verdad Que yo creo que Ya me va a dar Un 1% de golpe 26% Está bien lo cierto Me falta una habitación Solo para el 26% Si acabo con un 28% Teniendo en cuenta Todo el tiempo de perdido Aceptable Si acabo con un 30% Este día Todo guapo Pero un 30% Va a ser demasiado Ojalá cinemática Porque se ha quedado ahí pillado Sí Y este pavo No es trigo limpio Al final entró ahí Los copos de nieve Serán su tumba Me temo Pues no era trigo limpio El hijo de la gran puta Antes lo digo Ah Estás aquí Rosencrab Este pavo Es de las hojas O algo Está compincha Con el Gildenberg O como sea Que no me acuerdo el nombre Sí Es de las hojas Es de las putas hojas Ha pasado mucho tiempo Grissom Te veo bien ¿Cuántas horas lleva Y qué porcentaje Vector? Ah Llevo 15% Llevo 15 horas Me acabo de perder 3 horas En una cosa que Bueno Pero llevo 15 horas Es una basura Y llevo un 25 26% Sé que es una mierda Pero me acabo de perder 3 horas Y no llevaría mucho más Y ahora Como tenemos una zona Completamente nueva Por investigar Yo creo que un 1 o 2% más Voy a pillar rápido Ha pasado mucho tiempo Grissom Te veo bien ¿A dónde ha ido? Me dijo atravesar el bosque Me dijo que siquiera los copos Que los copos guían a la juridad Y luego que los copos Iban a ser mi tumba Pero bueno ¿Pienes decir tras él? Debo vengar la sucia muerte De mi hermano Duan Sí, me lo cargué antes Pues claro que debes Pero mejor ten cuidado Es muy fuerte Dios lo es más Ojo La oscuridad es más Querrás decir ¿Y cuál es tu asunto aquí? Hicimos un trato ¿Recuerdas? Encuentra a Sidney Y obtén la llave El tiempo se acaba Muy bien Pero deberías saberlo Hay algo muy extraño Con Sidney ¿Extraño dices? Una gran variedad De bestias Aparecen por donde pasa él Las invoca él parece Nada que no puedas controlar Pero Je No soy una hiena Cobarde que se esconde No seas creído Grissom Hasta las hienas Deben huir Estas criaturas Sidney es el único Que las invoca Bien Ahora La copa de Sidney Se va a derramar Y debo ir a llenarla Hay un sistema De drenaje en la ciudad Pero eso Para Sidney Significa solamente Limpieza ¿Cómo? Es poco avispado Sidney está aumentando El flujo de poder oscuro Con un propósito ¿Y cuál es? Esa es la pregunta Sigue los copos Grissom Otro ángel envía La muerte ¿O qué? Se reúnen En donde la oscuridad Es más fuerte Este pavo ¿Para quién trabaja Al final? Espera Bueno Al final Aquí viene Todo Cristo ¿O qué? Seguro que ha sido El propio Ashley O algo Yo que sé Ok Y empezamos El bosque Debe ser bastante largo Me han comentado Que es cortito Pero A saber A saber Llevo bastante rato Pero porque yo soy Muy lento Muy, muy, muy lento Ojo Se viene otra cinemática Demasiados copos Si vuelvo hacia atrás Me debería encontrar Con el Grissom ¿No? En plan No sé Ha venido por aquí ¡Suscríbete al canal!